ah bueno estoy grabando esta partidita la verdad es que no se porque yo soy una vertida random, realmente no quería caer en esa mapa de mierda, pero bueno estamos aquí chicos en el mapita de... ¿cómo se llama esa mierda de mapa? ah, el purgatorio, vale, vale, vale precisamente no se porque he caído en este lugar, se que me van a hacer un poquito de kakira en este lugar me dio un señor que quiere caer y que me está diciendo que es delicioso bueno vamos a tratar de hacer el reto de él, tal vez en el título lo mencione, el reto del pacifista ¿cómo es el reto del pacifista? pues prácticamente tenemos que llegar al top 10 o tratar, aunque no creo que pase, ganar una partida sin matar a nadie la verdad es que no creo que pase, como dije estoy quemadísimo, voy a tratar de esconderme porque es la única opción que tengo para poder, creo que era así creo que era así el escondite o no, o si, voy a tratar, espero que sea así ¡no! la fregué, la fregué, la fregué apúrate antes de que se rompa la pared de glute no, no, no un space, perfecto listo perfecto, 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 perfecto listo, vale chicos, bueno el reto va a cargamos, perfecto el reto va a ser que vamos a tener que, como dije como dije, ganar la partida aquí sin matar a nadie o llegar al top 10, mínimo la verdad es que me he riesgo mucho al caer en este lugar porque en este lugar no muchas veces se encuentra esto de creo que si estamos bien escondidos, no, 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 no se tienen que ver nuestras orejas ni nada maldita oreja de conejo bueno, tenemos que ganar la partida, como dije, en el top 10 sin matar a nadie ese marcador que dice mato cero, debe quedarse en mato cero en cero kills, vale me he cogido un space, no sé por qué por si las moscas, por si algún pavo quiere venir que me quiere dar duro, me quiere dar tras tras por detrás bueno, la cosa es que si viene algún pavo voy a tener que matarlo y si lo mato, pues sencillamente pierdo el reto a menos de que haya llegado al top 10, no aunque voy a tratar de no matar a nadie aguantar todo lo que pueda en esta partida voy a estar haciendo muchos cortes porque la verdad voy a poner esto primero por acá porque es demasiado aburrido estar así y que me vean así así que vamos a hacer varios cortes hay uno, hay uno, hay uno, hay uno y no me ve mira, míralo vale, vale, yo no me muevo, eh, sencillamente no me muevo es que míralo, míralo míralo no me ve, tío, no me ve es que estoy bien escotido, eh, aquí y ahí me va a ver nadie se imagina que esté aquí pero bueno, he tenido la suerte que me ha tocado solo una pared de glute es no recomendable hacer mucho este bug porque si lo ven y lo reportan por trampa pues su cuenta puede estar en peligro, eh yo solo lo estoy haciendo por diversión por ser el reto del pacifista no quiero matar a nadie, realmente los quiero pero si me voy y le digo a alguien que quiero me reventa plomazos así que lo mejor es quedarse aquí escondidos como un par de ratoncitos en su madriguera es que literalmente nadie sospecharía de que estoy acá adentro mira, nadie piensa, o sea miran de lejos y no dicen oye, ahí está alguien escondiéndose no, no, no como nadie me ha visto poner la pared de glute y subir hasta acá bueno, eso creo no van a saber de que estoy aquí escondido y no van a venir aunque si vienen, pues yo tengo la ventaja porque yo sé, como ven me he demorado un poquito en entrar en aquí y le podría dar con la spaz que tengo acá pero, mira, 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 mira bueno, se demorían y le podría dar con la spaz así que sería una ventaja, ¿no? ese carro está rodeando mucho por este lugar tengo miedo, tengo miedo literalmente de que alguien se dé cuenta de que estoy acá arriba si alguien se dé cuenta de que estoy acá arriba pues estoy realmente fregado, ¿no? principalmente porque, eh si se dan cuenta, no necesitan, como dije si quieren entrar por acá voy a tener la ventaja yo porque le voy a disparar pero si saben que estoy acá arriba y están por arriba tomando prevenciones y me tiran granadas pues estoy realmente fregado porque una caída de aquí me quita 20 lo cual me dejaría con 160 de HP lo cual no es muy ventajoso, ¿no? 160 de HP es casi la cuarta parte de lo... casi, ¿no? casi sería un 40% creo sí, un 40% de toda mi vida, ¿no? no, no, no perdón, perdón, perdón miento, miento, miento sería un 13 o 12% de toda mi vida entonces voy a tratar de aguantar ya quedan solo 25 jugadores y pues eso es lo bueno, ¿no? eso es lo bueno voy a estar haciendo más de estos retos bueno, si a ustedes les gusta, la verdad no sé qué les ha parecido el escondite mira, mira oye, te he hecho algo que me doy cuenta es que podemos ver por acá abajo también no me estoy saliendo, me estoy saliendo me estoy saliendo casi me salgo si me salgo si me salgo fregué el reto, ¿eh? ¿por qué fregué hasta el reto, Gossi? porque sencillamente si me salgo no voy a poder entrar de nuevo porque ya no tengo paredes de loot y voy a estar bien fregado mira, estamos en zona, estamos en zona eso es bueno bueno, lo único riesgoso de este reto es que la zona se salga de nuestro rango porque si se sale de nuestro rango sencillamente vamos a tener que movernos y cambiar de lugar y al momento de cambiar de lugar nos van a estar disparando y siempre está el típico jugador que nos persigue hasta la muerte hasta que nosotros moramos nos persigue por favor, ya quedan 20 solo 20 jugadores necesito que llegue ese marcador de 20 a 10 una vez que sea 10 y yo esté en el top 10 sencillamente voy a poder disparar, matar a alguien, ¿no? pero voy a tratar de estar escondido todo lo posible, ¿no? a ver, el sol se ve hermoso bueno, ya desapareció vale, la verdad es que ¿por qué digo que es un reto? porque sencillamente no matar a alguien en una partida de Free Fire es súper difícil porque imagínate que estás caminando bueno, por ahí, ¿no? digamos por ahí estás caminando y te empiezan a disparar y lo único que tienes son paredes de loot y curarte sencillamente va a ser difícil quitarte al enemigo de encima porque la única manera de quitarte al enemigo de encima es matándolo, ¿no? y hay algunos que te persiguen y te van a perseguir y te van a perseguir y te van a seguir hasta que te mueras y si no te mueres no te dejan de perseguir eso es lo complicado de todo esto, ¿no? ahora, he decidido esconderme porque sencillamente como ustedes saben yo soy uno del asco y no suelo no suelo tener muy buenas muy buenas escapadas, ¿no? o sea, podría dar batalla, sí podría matar a uno que otro será a dos, a tres incluso a cuatro, creo solo una vez que está en un directo que maté a ocho pero sencillamente sería difícil para cumplir este reto, ¿no? que no tenga que matar a nadie y escaparme y encima solo me tocó una pared de loot como han visto entonces ahí está complicada la cosa, ¿no? vamos a ver si el drop ya está no, no está, al parecer no le voy a lanzar el drop tampoco porque sería un error lanzarlo y que otro se lo agarre aparte podría usarlo como una trampa en el top 10 para conseguir un poquito de loot podría lanzarlo acá arriba aunque no creo que se quede atorado acá arriba va a tener que caer la cochina de esa bueno, seguimos en la zona eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno estoy aburreado, literalmente acá quedan 16 jugadores solo han muerto 4 desde la última vez y pues estoy aburreado, aburreado por favor, alguien bátense o alguien que venga por acá que pasa algo interesante por... uh, espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate no lo puedo creer, en serio se cierra justo donde estamos por favor, no me hagan nada yo solo quiero ganar mi reto subir un video y hacer un casi viral aunque no creo que esto sea viral como se van a hacer viral mis porcaídas de video pero, bueno voy a tratar de que la verdad es que es mucha faena mucha faena, eh tratar de hacer un reto en Free Fire y más que nada complicado como esto porque Free Fire se destaca por ser un juego de disparos y pam, pam, pam pero yo lo que estoy haciendo es pues una rateada completa vamos una, no venga no venga, no venga, no venga no lo puedo creer ya quedan 5, quedan 5, quedan 5 ¿puedo ganar? no quedan 4, quedan 4 vale, vale, vale me están viendo 6 me están viendo 6 me van a reportar maldición me están viendo 6 me van a reportar maldición me están viendo 6 me están viendo es que sinceramente no me voy a creer voy a esperar a que sea 15 15 segundos ni quedarme acá con la zona porque esta zona de creo que es la cuarta si no me equivoco eh, quita bastante quita bastante perfecto voy a tener que agarrar esta porquería perfecto voy a tratar de agarrar las cositas rápidamente porque no tengo ni una caca voy a morir más rápido que una rata podría campear también a otros lugares bandido de chaleco, cógete listo cuídate, cuídate, cuídate perfecto, perfecto ¿podemos ganar? se puede vamos a subir incluso un poquito más el volumen voy a equipar esto en caso venga a ver a ver mira, mira, mira está ahí, está ahí estamos en la zona 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 eso es bueno, eso es bueno si estamos en la zona es bueno me pregunto vale Vale, perfecto, perfecto, Vegetta Perfecto Hay que tratar de ganar con una aquí Ay, espérate, la zona se cierra acá What the fuck Bueno, se matan, ¡mátense, hombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hice el reto! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Madre mía! Esto creo que se verá en un... Entonces, chicos, bueno, aquí va a quedar el video del día de hoy Bueno, si les gusta, si veo que tiene mucha producción Mucha peña Pues yo sencillamente no me voy a hacer problemas Y voy a traerle otro reto parecido, tal vez este o no, sé Bueno, la cosa es que espero que les haya gustado Y ya nos vemos en otro video, chao, chao